Más información www.mesmerism.info ¡Gracias! Joder No trae, no trae Se piensa que va a ganar No te acuerdas, no te acuerdas No te acuerdas, no te acuerdas Disimula, ven aquí a la hora Vamos, chicos ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! Los primeros llevan arriba de la casa A ver qué balestía es, impactada a un besito A un besito a todos los Smartker No te acuerdas, no... Un brind processing Que alucinan Es que alguno dice Un ko�itista Que vuelve un bot junico Buf en el barrio no llegaste no llegaste ay, la he tenido que pasar que gracioso no es ven ven si te vengas si te vengas por aquí por ahí corre bien por ahí ira por no es correcto por aquí no quizás era mejor venga, vamos vamos a matarlo adiós fuente ahí vamos que ella se retira que ella se retira me llora ahí no eso es de coche de perros no 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 privado no 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 se fijan si está maravilloso Se vuelven a pasar por aquí Ah, que se han quitado los zapatos Por eso el caballillo Que imposible en los zapatos El calor que tiene que guardar... El señor no cuarenta y piquito Que se han colocado Eh? Si Mira el del almeriense Este es del almeriense Que va sexto no? Sexto no? Sexto no? Sexto no? La pica con la cabeza Y este como la ha recuperado Ester David, este David Martínez Que la ha recuperado Sexto no? 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 La almeria colegio A ver que la BoCH la apaga ahora con la base sepablo ahí mira el niñillo este es el nombre de roque niña para el gancho niña para el gancho niña para el gancho arreglando se revienta que no llegue pero la truquilla